Avanzamos, con Paola el truete todos avanzamos, con la croca y el campo juntos mejoramos, fuerza en las mujeres es lo que buscamos, avanzamos. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos a Avanzamos Edomex en nuestra nueva temporada. El día de hoy nos acompaña Pilar Cantú, quien ha sido una beneficiada recientemente graduada de la capacitación de industrialización de alimentos, frutas y vegetales en el barrio de purificación. Bienvenida Pilar, ¿qué nos puedes contar de este curso? Ah, pues bueno, que me encantó, es un curso que nos empodera y nos ayuda, nos apoya, nos impulsa a no quedarnos estancados, a ser nuestros propios jefes, ya que de aquí podemos partir para hacer toda una empresa, depende del impulso que le demos cada uno, del interés, porque pues bueno, ya el apoyo lo tuvimos con ustedes por medio de estos cursos que nos enseñaron tanto a hacer mazapanes como licores, diferentes dulces, y pues de ahí podemos partir para estar cada vez mejor. Ok, ¿y qué aprendiste a hacer Pili? Pues lo que más me encantó fueron los mazapanes justamente, los licores, que el día de hoy pues venimos a mostrar, cristalizados de diferentes frutas. También hicimos la semilla, semilla botanera, que igual pues para los pequeños negocios pues también salen perfectos. De acuerdo Pilar, ¿pues algo más que nos puedas comentar? Pues nada más que se animen, es todo lo que necesitan hacer, animarse, entrar a los cursos, y pues de esa manera responder y tener un ingreso y salir adelante. Gracias a ustedes, por supuesto. Gracias a ti Pili, y nos vemos en la próxima. Ya vemos. Bueno, pues te recordamos que Avanzamos Edomex sigue creciendo y creciendo en grande. Estos cursos los podemos tomar en el Estado de México, en cualquier lugar, no se te olvide de contactar con nosotros. Nuestras oficinas están en Acolman, Estado de México, calle Emiliano Zapata, número 16, teléfono 594-95-708-87, en nuestras redes sociales Avanzamos Edomex. Y bueno, pues estos cursos son impartidos por la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural, número 62 del Estado de México, y pues nosotros los promovemos y estamos próximos a iniciar más cursos. Por favor, contacta con nosotros. Soy Pau Ramírez y nos vemos en la próxima. Radio TV Croc presentó